Viva Digest es otro producto clásico de Naturhaus. Está hecho a base de piña, papaya y aloe vera. Le llamamos vientre plano porque es ideal para bajar la barriguita. Viene en formato de 14 viales. Tomar un vial después, después de la comida y otro después de la cena. Es siempre después.